Bueno, un extra para informarle a toda la audiencia y teleaudiencia nuestra en el mundo, que el jugador internacional Teófilo Gutiérrez, Teo, ha sido confirmado como jugador del Junior con contrato por tres años de acuerdo a como lo comunicó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que es uno de los grandes entusiastas y de los grandes promotores de que Teo venga al Junior de la ciudad de Barranquilla. Una noticia internacional esta del jugador barranquillero que además fue ratificada por su señor padre. Enhorabuena Teo, era una añoranza, había una ilusión con Teo y por fin se materializa su vinculación al equipo. El equipo Junior de la ciudad de Barranquilla en Colombia, South America. El equipo Junior de la ciudad de Barranquilla en Colombia, South America, 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 South America Gracias por ver el video.